No podemos estudiar y luego a nosotros nos gusta mucho estudiar. Se nos mete el agua. Y si uno deja el libro, como puedes decir, en esa esquina, se nos moja. Ándate por favor para que te vistas. No todos los niños y niñas regresaron a clases en aulas recién pintadas, con útiles y uniformes nuevos. En la zona metropolitana del Valle de México hay quienes ni siquiera tienen acceso a espacios educativos dignos, como los estudiantes de la Escuela Primaria Niños Héroes y Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz en Lerma de Villada, Estado de México. Para mí, nada más lo que necesito es que me enseñen bien. Yo no necesito, bueno, tal vez sí necesito una escuela mejor porque luego pasamos frío. La escuela es administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. Se encuentra en la Lupita Casas Viejas, comunidad edificada en la parte más alta de Lerma, a mitad del bosque, a casi 40 kilómetros de su cabecera municipal. Anteriormente estaba en casas, nos prestaban casas, espacios para que los niños tomaran clase. Entonces se empezó a levantar la obra con los padres de familia, con las manos, todo lo que usted puede ver en este caso, los dos salones y parte de pisos y todo esto lo aplicamos los padres de familia. Desde hace 40 años, dicen los vecinos, la escuela rural funciona únicamente con dos aulas pequeñas de techos de lámina, sostenidos por tubos metálicos que podrían colapsar en cualquier momento. En invierno, dicen, el frío quema la piel. Y esas aulas pequeñitas no consiguen proteger a sus inquilinos del tiempo en las montañas. Se hace un charco de agua, por el lodo de la tierra, por el lodo nos ensuciamos los zapatos y luego no podemos salir a jugar por el frío y por el agua que cae o por la lluvia. A veces cuando no había luz, hacía mucho frío o la lluvia, por las láminas se terminaba el agua, entonces en lo que arreglábamos se salían a estudiar a la parte de afuera. Aunque seis meses atrás iniciaron la construcción de tres salones de cemento, el centro educativo no tiene servicios básicos como baños ni electricidad. El agua les llega a cuentagotas y no sirve para consumo humano. Hacíamos fosas sépticas, un cuadrito topado con cartón, con tablas, con plástico para que tuvieran ese servicio. No nos han venido a hacer ni la bajada a la compañía de Luz y Fuerza, ya que lo hemos solicitado, el agua. El agua aquí, ahorita en tiempos de lluvia la acaparamos de lo que es la losa. Y si no, lo compramos entre los padres de familia. Los estudiantes de La Lupita tampoco tienen acceso a material de estudios ni uniformes escolares como otros niños. A veces tienen que estar compartiendo los libros, el uniforme se usa por lo normal, el que tenemos en casa, un pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Son alrededor de 20 alumnos quienes se inscribieron para el ciclo escolar 2022-2023. Todos iniciaron clases en línea mientras esperan que las aulas nuevas queden listas. En tanto, se enfrentan a la brecha digital que les impide el acceso a una conexión a internet estable. Estoy trabajando por línea, pero luego se va la señal. Por ahorita, ahorita creo que no tenemos señal. Y eso es en lo que más batallamos. No podemos hablar bien cuando estamos por videollamada con la maestra. A la maestra también se le corta la señal. Los niños, niñas y adolescentes de La Lupita Casas Viejas aspiran a terminar sus estudios básicos para alcanzar una carrera universitaria. Término. Aseguran que pueden lograrlo aún en circunstancias difíciles. Sin embargo, tener una escuela digna es un derecho exigido por la Constitución Mexicana, la Ley General de Educación y convenios internacionales como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Ellos seguían, bueno, hasta el momento siguen con la idea. Nosotros no queremos dejar esto así sea debajo de un árbol. Quisiera que nos ayudaran a echarle el piso a la escuela, hacer unas canchas de básquetbol, que nos manden más libros para seguir investigando muchísimo más.